Brasil Música en Esperanto Academia Internacional de la Ciencia y de IQU, Internacional de la Universidad de la Ciencia. En la Esperanta Red Radio, los colaboradores ofte informan sobre la ciencia, técnicas, medicina y innovación, sino también sobre la cultura, la cultura, la religión y la literatura. Durante la semana, durante dos o tres días, me mencioné la poesía y me gustaría hablar sobre la música. Ellos pueden hablar en Esperanto sobre la música general, pero este artículo habló sobre la música en Esperanto. Durante dos años, me conocí que el músico brasileño, Flavio Fonseca, componía música y cantaba en Esperanto. Y cuando me participé en mi primer congreso universitario, en 2004, en Bonaero, me escuché la música en Esperanto. Y cuando me escuché la música en Esperanto, en Bonaero, me escuché la música en Esperanto. Y cuando me escuché la música en Bonaero, me escuché la música en Bonaero, me escuché la música en Bonaero. Y cuando me escuché la música en Bonaero, me escuché la música en Bonaero, me escuché la música en Bonaero. Sin duda, la música en Bonaero, me escuché la música en Bonaero, me escuché la música en Bonaero. Y cuando me escuché la música en Bonaero, me escuché la música en Bonaero, me escuché la música en Bonaero. Y cuando me escuché la música en Bonaero, me escuché la música en Bonaero. Y cuando me escuché la música en Bonaero, me escuché la música en Bonaero, me escuché la música en Bonaero. La música en Bonaero, me escuché la música en Bonaero. La música en Bonaero, me escuché la música en Bonaero. colecto, en cuyo cuñigis cae cuñigas tío intraducoint. En la blogu Legeblas trovo en ci blogu buntan colecton de Brasile cantoi esperantigitai organizitan lau autoroi, traducintoi, stiloi, cae plus. Ciui versioi est revisitae, lau giustezo cae comprenneblezo, cae ciui conservas la originalan metricon. Do estas canteblae. La blogu Brazila colecto est ancao utila, cil apoga instru materialo. La gelernantoi povas pergi praktiki comprenon cae prononcum, cae eč se ili ne conas la musicažoin, ili povos fare gramatican analizom cae acceli acirundivot provizu. Nia blogu Brazila colecto est as aloga ancao por la poesia amantoj. Se vi ne conas la Brazilian originalan musicažoin, se vi ne povas au volas canti au ludi ilin, cae eč se vi ne shatas musicon, same vi povas legi la music textoin, cil belan poemoin, cae til iom gustumi la Brazilian buntan poesietzom, cae eč coni celkain elstarain poetoin. Bedorinde, netro vidjat son registrajoj in la blogu, sed, unui, la esperantistoi, kiwis si povas cae šatas canti, cae conas la originalan versioen, povas canti la cansonoen en esperanto. Due, Flavio Fonseca intensas meti son registrajoj in la blogu, admirinda, cae in aliae lando imitinda, sed mal facila laboro. Flavio Fonseca